Cuando nosotros llegamos al Señor pasamos por etapas y la primera etapa la llamamos el primer amor Pero cuando el tiempo comienza a fluir y a pasar ese amor se comienza a secar y aquel esfuerzo por bendecir va disminuyendo Y lo mismo nos sucede a muchos en la familia de Dios Entonces lo que me está frustrando es porque lo he separado de Dios porque Dios no se separa de nadie ¿Por qué no puedo vivir una vida bendecida? Porque estoy lejos de la obediencia y cuando estoy lejos de la obediencia a Dios le estoy diciendo que le resto importancia Es por eso que lo primero que debo de hacer para disfrutar mi vida cristiana es volver al Señor en obediencia ¿No te gustaría tener una vida bendecida? ¿No te gustaría tener una vida en abundancia? ¿No te gustaría tener una vida productiva? Todo lo que tienes que hacer es obedecer El Evangelio de Juan nos dice que de tal manera nos amó Dios Que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en el cree no se pierda más tenga vida eterna Es el Evangelio de Juan quien revela como Dios nos ama Pero en el mismo capítulo hay unos versos o versículos que infunden condenación y dice Y esta es la condenación que la luz vino al mundo Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz por una simple razón Porque nuestras obras eran malas Esta mañana quiero hablarles de pura vida Como tener una vida en abundancia Inclina su rostro y oremos al Señor Padre gracias por la celebración del día de hoy Por todos los que han hecho posible Este inicio Señor de una etapa maravillosa Donde conmemoramos tu muerte y resurrección Damos gracias el día de hoy por ese amor incondicional Que nos ha motivado a lo largo de los tiempos Y suplicamos que aquellos que no lo conocen el día de hoy Puedan abrir su corazón al mismo En Cristo Jesús lo pedimos todo Y la iglesia dice amén Pueden sentarse amigos y hermanos Abra la palabra del Señor en el Evangelio de Juan Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 4 Quiero hablar el día de hoy de como disfrutar mi vida cristiana Lo puede decir conmigo Como disfrutar mi vida cristiana Cuando nosotros llegamos al Señor pasamos por etapas Y la primera etapa la llamamos el primer amor Diga conmigo el primer amor Y el primer amor es maravilloso El primer amor es como 1 Corintios 13 Todo lo soporta, todo lo tolera El primer amor nunca deja de ser Pero cuando el tiempo comienza a fluir y a pasar Ese amor se comienza a secar Y aquel esfuerzo por bendecir Aquel esfuerzo por agradar Aquel esfuerzo por estar Va disminuyendo Y lo mismo nos sucede a muchos en la familia de Dios La Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 4 dice Y en él estaba la vida Y la vida era la luz de quienes De los hombres Amigos y hermanos para poder tener una vida bendecida Debo de reconocer que separado del Señor Dígalo conmigo Nada puedo hacer Entonces lo que me está frustrando Lo que me está afectando Es porque lo he separado de Dios Porque Dios no se separa de nadie La Biblia dice que Él no abandona a nadie Entonces el proyecto que estoy emprendiendo La meta que me he trazado La familia que he comenzado La sociedad que estoy a punto de inscribir El proyecto que estoy lanzando La tesis en la universidad Mis planes de viaje Y todo lo demás Se arruinan Cuando me separo de aquel que me dio la vida La pregunta es ¿Por qué habría yo de separarme De aquello que me hace bien? ¿Por qué habría de separarme De aquel que me acepta con todos mis defectos Y todos mis problemas? Cuando la Biblia afirma Que para estar cerca de Dios Requiero obediencia Debe de recordar que la obediencia Es la llave a la puerta de la bendición Dígalo conmigo La obediencia es la llave a la puerta de la bendición Y el Señor es tan lindo que dice Hijo lindos no me compren cosas Estaba muy joven y queríamos comprarle algo Al pastor de regalo En su cumpleaños, en Navidad En el aniversario de la iglesia Y no sabíamos que comprarle Porque las cosas que a él le gustaban Él las compraba Y las cosas que nosotros le queríamos dar Él no tenía necesidad de ellas Entonces si compramos algo que no servía Normalmente lo que él hacía era Pasarlo a terceras personas Pero si algo yo sabía Que le podía regalar a mi padre Como un detalle Era la obediencia ¿Alguien dice amén? El Señor lo dice todo el tiempo Si me amáis Guardad Mis mandamientos Y cuando nosotros guardamos Los mandamientos amigos Sufrimos menos Nos golpeamos menos Nos perdemos menos Nos vituperamos menos Nos desgastamos menos Es por eso que lo primero Que debo de hacer Para disfrutar Mi vida cristiana Es volver al Señor En obediencia Dígalo conmigo Volver al Señor ¿En qué? En obediencia Usted puede venir en adoración Usted puede venir en modo servicio Usted puede venir en modo estudioso Pero Dios no quiere None of the above Ninguna de las anteriores Dios quiere obediencia Por eso la palabra nos afirma Muchas veces Y nos dice que es lo que a él Le agrada Y dice que a él El sacrificio de corderos Y carneros Regordetes No le es suficiente Que él lo que busca Es tener comunión Con su creación Pero definamos Que es obediencia ¿Sabe qué significa obediencia? Importancia Cuando usted va por las carreteras Del Salvador Se encuentra con un montón De accidentes Y los accidentes No suceden Porque las carreteras No sirvan Los accidentes No suceden Porque los vehículos No sirven Los accidentes Suceden Cuando nosotros Desobedecemos O ignoramos Las señales De tránsito Que están ahí Para preservarnos La vida Alguien dice A ver a eso Entonces no tenemos Por qué molestarnos Con el rótulo Que nos advierte De la velocidad No tenemos por qué Molestarnos Con el policía Y dice aquí están Otra vez estos Aquí están con un retén Han puesto conos En toda la carretera Yo no sé por qué Generan tanto tráfico Se lo voy a decir Bien fácil Porque andan buscando Los borrachos Que conducen De manera temeraria Para que no maten A uno de sus hijos Si alguien entendió Dígame fuerte amén Esos son los mandamientos De Dios Es que yo no sé Por qué la iglesia dice Es que yo no sé Por qué la iglesia pone Es que yo no sé Y te estoy poniendo Ejemplos muy básicos Estábamos en Houston Hace una semana Y nos reunimos De la organización 27 pastores principales Y otros llevaron Su equipo de trabajo Y ellos creían Verdad Como muchos de nosotros Que íbamos a llegar A imponer cosas Y dije no hermano De ninguna manera Esta es la visión Que Dios nos dio Si usted quiere Seguir en la visión Obedecer la visión Promover la visión Todo lo que tiene que hacer Es respetar los estatutos Pero si usted No quiere estar en la misión No quiere pasar la misión No quiere promover la misión Todo lo que tiene que hacer Es que sigamos siendo amigos Y que nos retiremos Y nos demos la mano Pero no pretende Estar dentro de la organización Dentro de la misión Hablando mal de la institución Hablando mal Miren hermanito Agarren su casita Y sáquese solo Eso dice el Señor Hijo No pretendas estar En mi casa Sirviendo a dos señores Porque la palabra Nos advierte Que no se puede Porque ciertamente Vamos a amar a uno Y vamos a despreciar a otro Entonces ¿Por qué no puedo vivir Una vida bendecida? Porque estoy lejos De la obediencia Y cuando estoy lejos De la obediencia A Dios le estoy diciendo Que le resto importancia Mis amigos Y hermanos La palabra del Señor Si me acompaña En el Evangelio De Juan 1 4 Nos da una clave Maravillosa Por si usted se quiere Quitar la vida Por si la ha perdido Por si está desmotivado Dice En el estaba La vida Estaba escuchando Esta tiradera Que se tiene Residente Con otro señor De no me acuerdo Jake Alvin Algo así Y luego la otra tiradera Que se tiene Fulano con Sultano Y de repente Que Farruko Se convirtió al señor Y Cocolito Va a volver a TCS Y todas esas cosas Que suceden en el gremio Y la baby Pikachu Me entiende Todas las cosas Que pasan aquí Y lo curioso Es que todos Tuvieron un punto De partida Y en Puerto Rico Hay uno que se llama Arcángel Hay un rapero Que se llama Arcángel No se los que lo conocen Y si no busquen Su familia entera Es cristiana Todos fueron Quieres en una iglesia Y ahora se han Entro grandes Emprendedores Y el ha puesto Una productora Una fábrica De marihuana Medicinal Y ahora la va a promover De manera recreacional Y luego Beto Pero todos Se alejaron De la vida Y aquel Que se aleja De la vida Comienza a caminar Con la muerte Y esta es la condenación Que tus problemas Eran tan grandes Que te avergonzaban O me avergonzaban Tanto Que no quisimos Venir a la luz Porque nuestras obras En ese momento Siguen siendo malas Obediencia Es la puerta A la bendición La falta de obediencia Es sinónimo De apatía Cuantos de nosotros Hemos vivido momentos Que llega alguna persona Que no le simpatice Y tan pronto llega Usted hasta la comida Le cae mal Alguien dice amén Algún yerno Dice amén Alguna suegra Dice amén Alguna nuera Dice amén Todos digamos amén Porque cuando entra Esa persona Usted siente Que hasta se le revuelve Lo que se acaba de tragar Ya vino este Que denota eso Apatía Y cuando nosotros No obedecemos a Dios Le estamos mostrando Apatía Él no nos dijo Por favor Este tienen que Si me amáis No es una condicional Es una propuesta Si ustedes me aman Guarden mis mandamientos Si ustedes me aman Hombre Hablen de mis maravillas Si ustedes me aman Dice la palabra Referente a Dios Sométanse A mi autoridad Dice la palabra El Señor Es referente a Él Pero muchos de nosotros No podemos degustar La vida que Dios Nos ha dado Por la falta De obediencia Cuantos de nosotros Hemos sufrido en casa Recuerdo Era Semana Santa Estamos todavía viviendo Donde la iglesia comenzó Calle Toluca Número 3033 Colonia Miramonte San Salvador Y el jefe llegaba Toby Arregla el cuarto Toby Arregla el cuarto Toby Arregla el cuarto El cuarto día O el tercer día Que no arreglaba mi cuarto Porque era un desordenadísimo Recuerdo que me pegó Una corregida De aquellas que hoy Ya no se pueden dar Fue tan grave La golpiza Y la corrección Que me dio Que tengo 53 años Y el trasero todavía Me duele hermano Cuando lo recuerdo Que terrible Te hago una pregunta Vas a esperar Que el Señor te corrija O prefieres venir solo Vas a esperar Que el Señor Te ponga un tope Para que entiendas Que debes obedecer En el culto anterior Hablamos del desierto Hablamos de los propósitos Del desierto Y dijimos Que es en el desierto Donde Dios muestra su gloria Pero en el desierto También es donde Dios Nos corrige Pero porque nos corrige Porque nos ama Por eso dice la palabra Que quien Dios ama Lo corrige Lo enmienda Lo cuida Lo espera Y que debo de hacer Pastor yo quiero Tener una vida bendecida Obedezca Hay dos cosas Que en Estados Unidos Usted no puede hacer La primera es No pagar impuestos Uy nadie juega Con el IRS Con Hacienda Como decimos Aquí no Allá no se puede Hablando un jovencito De nuestra organización No entiendo Por que sigue aquí Abriendo obras De una manera Ilegítima Ilegal Por número uno Porque es mojado Y número dos Porque no tiene papeles Obvio no Y inscribe cosas A alguien Mira te voy a dar un consejo Aquí no te van a amagar Ahí andas promoviendo Un montón de cosas Que no son correctas Y andas haciendo inscripciones Que no puedes sustentar Porque tú no sos Ciudadano norteamericano No tienes nada Que estar haciendo aquí Lo próximo Que vamos a conocer De ti Es que te van a mandar A traer Acaban de publicar La lista Angel de este mes Ahí anda circulando Allá por todos lados Yo me busqué Hermanitos lindos No se ha buscado usted Vaya viendo ahí Omar Angulo Salió en la primera En la primera Salí ahí De una sola vez Amigos y hermanos La obediencia Trae bendición ¿Lo puedes decir conmigo? La obediencia Trae bendición La obediencia Trae abundancia Dígalo conmigo La obediencia Es por eso Que no estamos disfrutando La vida ¿Por qué no me alcanza La plata? Porque no soy obediente Nosotros no predicamos Evangelio de la prosperidad Pero tengo que ser claro ¿Por qué siempre andamos Decimos en El Salvador Los comunes y corrientes Nos andamos chupando El agua de las macetas Andamos todo el tiempo Escasos Andamos todo el tiempo En lipidia Andamos todo el tiempo Añorando No, no nunca tenemos Y la gente que ve Que tiene se enoja ¿Pero por qué? Porque no obedecemos Al Señor Honra Jehová Con tus bienes Y con las primicias No, es que eso Del antiguo Y del nuevo Y del pasado Y del próximo testamento Amigos y hermanos Es algo que Dios dejó Como una bendición Para su vida El día viernes Gloria al Señor Lo estamos predicando Aquí en la iglesia Y sabe que les hablamos Del Salmo 41 Vaya conmigo Que voy a hacer referencia A eso Corrame la pantalla Por favor Salmo capítulo 41 Y ese salmo Lo tomó nuestro pastor Hace tiempo Para bendecir mucha gente Y decía Bienaventurado El que piense en el pobre Porque en el día De la necesidad O problema Dios no lo olvidará Vaya conmigo Salmo 41 Dice Bienaventurado El que piense En que dice la palabra En el pobre Les explicaba el día viernes Que la palabra pobre En la septuaginta En la tradición De la septuaginta No es pobre de pobreza Es débil Es débil Pero vea lo que dice La palabra En el día malo Que dice la palabra Lo librará el Señor Ok ustedes han visto Lo que hacemos Vemos lo que hacemos Y nosotros muchas veces Decimos amar a Dios Pero no amamos al prójimo Y se lo voy a ilustrar Como lo dije el viernes Vamos a comer Y luego de comer Lo que nos sobra Lo que no nos alcanzamos A tragar Lo pedimos para llevar Llegamos a un semáforo Y se lo damos a una persona Y creemos Que esa es una buena obra Esa es una aberración La buena obra Es que cuando usted Se siente a comer Pide un plato de comida Y diga Voy a llevar un plato Para la próxima persona Que me pueda encontrar Ojalá sea el Pastor Junior También Pupusas con jalapeños Le voy a llevar Esa es una buena obra Pero muchas veces No tenemos abundancia En las finanzas Porque no somos obedientes Ay mire Pastor Uno entre más viejo No tampoco Uno entre más viejo Más solitario Y ahí van para otro lado Ustedes Yo no Todos los días Nos encontramos Con nuevos amigos Que jamás había tenido El día martes Cuando estuvimos ahí Primo Lunes Martes No me acuerdo Que día estuvimos ahí Son amigos Que yo no conocía Y ahí este fulano Y este mengano Y todos los días Hacemos amigos No es que uno Cuando está viejo Se queda solo Solo por bruto ¿Sabe por qué no tiene amigos? Porque no ha aprendido A aceptarlos tal y como son Porque usted quiere Imponerle a sus amigos Su estilo de vida Y los quiere evangelizar Restregándoles la Biblia En la cabeza Y nuestro testimonio Dice todo lo contrario Pero cuando obedeces Al Señor Hay abundancia Hay bendición Ojo Y hay prosperidad Dígalo conmigo Y hay Claro que la hay Y no está haciendo Las cosas en orden Y no nos dice La palabra Hombre guarde Para el día bueno Guarde para el día malo No nos dice la palabra Hermano Por favor aparte Para cuando esta cosa Se complique Y que hacemos nosotros Acusamos a Dios Es que Dios no me ama Es que Dios no me prospere Es que Dios no me bendice Y no lo hará Siempre O mientras nosotros No tengamos Obediencia Lea conmigo La empresa La empresa La empresa en aquel entonces De la familia En aquel entonces Existía un banco Que se llamaba El banco de comercio ¿Cuántos se recuerdan Del banco de comercio? Estoy hace muchos años Ya La última vez que oímos De él fue cuando El Chele Papaya Asaptó una sucursal Ya aquellos que no saben De que estoy hablando Pero llegamos Al bendito banco de comercio Y le presenté al corredor Del banco Al cliente mío Y él iba a aplicar Por el crédito Y que le dan el crédito Entonces yo hice números A mi papá me dijo Hasta que no hayas cobrado No contes Con lo que te están dando Y vengo yo Y me voy Anticipo Y andaba pero Con esas calenturas De todo hombre ¿Verdad? Y dije Vi un Jeep maravilloso Descapotable Divino Y le dije al Señor Mira fíjate que estoy Haciendo este negocio Voy por aquí Voy por allá Y me van a pagar Esta comisión Y esto se va a cerrar De esta forma Ah me dijo Si me das tu palabra O me das un cheque Posfechado O sea anticipado Pero con un tiempo Pues llévatelo Ay ni corto Ni perezoso Le entregó el cheque Para poder comprar El auto y todo lo demás El día que nos tocaba Cerrar el negocio Llegamos al banco Nos sentamos en el banco El vendedor El comprador El financiista Y el corredor Que se traduce El coyote Diga conmigo El coyote Firmaron y todo Y de repente Se dieron la mano Y se dieron las gracias Le digo yo Al vendedor Y mi cheque de comisión No me dijo Si este es Cheromillo Si yo se lo vendí Mira le decía Yo saqué los planos La certificación Extractada Fuimos al CNR Fuimos a hacer todo No me dijo Él es mi amigo Mi amigo Y voy de regreso A la oficina Papi ¿Qué pasó? Mira le digo Vengo del banco Ay ¿Cómo te fue? Bien y mal Pero ¿Qué fue lo que pasó? Pues ellos firmaron Y la comisión de la oficina Pues si no me la dieron BXJ No tampoco dijo Es que ustedes Los tenían que despertar ¿Y por qué no te la dieron? Porque dice que Él hizo el negocio Y que no tengo nada firmado Y que no me la van a pagar Y se volvió Él era tan especial Y unas palabras Tan cariñosas Como le decía El rey David a sus hijos Y me dijo Mira maje ¿Y de dónde vas a pagar El carro? De eso le quería hablar Le dije yo ¿Por qué me fue mal? Por desobediente ¿Quieres una respuesta A lo que nos está pasando? ¿Por qué la estamos pasando mal? ¿Por qué no tenemos vida? Porque estamos siendo desobedientes O en las finanzas O con tus amigos O con la familia Pero la palabra hoy Nos hace una propuesta Y en el evangelio de Juan Capítulo 1 Versículo 4 La encontramos y dice En él estaba la vida Me encanta Y la vida era ¿Qué? La luz, la esperanza Lo que estaba esperando De los hombres Amigos y hermanos Si quiere vivir Disfrutar una vida bendecida Acérquese al Señor Mientras pueda ser hallado Acerquémonos a él Con toda confianza Si todavía no ha venido A juzgarnos Ha venido a darnos Una esperanza Pero los dueños del cielo Los fariseos del siglo XXI Han complicado esos procesos Sabe que uno de los sueños Que tengo para nuestro seminario Que ya lo estoy trabajando Es poder tener La completa plataforma virtual De las 38 materias Que usted tiene A pesar de que Unas son prerequisito Para otras Para la gente Que está online Lo podrá hacer selectivamente Quiere llevar hebreos Quiere hablar profecía Administración eclesiástica Historia de la iglesia Evangelios sinópticos Lo que usted quiera Puede llevar Cuando haya terminado Su curso Usted recibe su cartón Todo en un solo llamado Eso es uno de los sueños Que yo tengo Es decir Señor Pongamos a la disposición Que la gente pueda crecer Que la gente pueda hacerlo Pero usted me preguntará ¿Por qué le estoy contando La historia? Y es porque otra de las cosas Que frena tu bendición Es la falta de orden La falta de orden El desorden En el cual vivimos ahora Cierra las puertas A lo que Dios tiene Para nosotros El desorden En el cual nosotros vivimos No permite encontrar La salida Por eso es que Cuando usted toma un vuelo Le explican dentro del vuelo Estas son las puertas De emergencia Estos son los pasillos Si se llega a apagar la luz Habrá Si se llega a apagar la energía Habrá una luz en el pasillo Que lo puede llegar Cristo es esa luz Te pregunto el día de hoy ¿Por qué no vivir entonces En bendición? Si le va a dar eso Déselo al Señor de corazón ¿Por qué no vivir en bendición? Porque la falta de obediencia Es sinónimo de falta de orden Y Dios es un Dios de orden Vaya a Génesis capítulo 1 Versículo 1 Que le hemos tocado últimamente Y dice la palabra del Señor En el principio Creo Dios los cielos y la tierra ¿Y por qué no estaba La presencia de Dios En toda la creación? Porque la tierra estaba De dos formas Desordenada Y estaba como Vacía Estaba primero desordenada Y por ende como estaba Vacía Yo tengo un grave problema Con aquellos que no dejan Las cosas en su lugar ¿Alguien dice amén a eso? Que terrible Mira me prestaste tal cosa Va llévatelo Llega a la casa Mira Ah es que se lo presté a fulano Mira a mi me han clavado No se cuantos parlantes De esos bluetooth Que uno tiene para escuchar Alabanzas Está bien Perreo del sucio Mira hijo Y el parlante Ah es que se lo presté a fulano Y fulano se lo llevó Y fueron al mar Y de repente Mira hijo Ya llevan tres parlantes El desorden Lea conmigo Génesis 1 1 por favor En el principio Amiguito Usted ya no está en el principio Si usted está casi en el final Si estoy de acuerdo Que el que va viniendo a Cristo Vive ese gran relajo Por no decir desmoder Que viven muchos Pero a estas alturas de la vida No me quiero meter en Honduras El que nació para fracasado Papá No pasa el corredor Tienes un cúmulo de sueños Y proyectos Nada Entonces revienta nada ¿Por qué? ¿Por qué? Por falta de obediencia Obvio Falta de sometimiento al Señor Y por falta de orden Pero esta es la bendición Génesis 1 2 Dice la palabra del Señor Si me acompaño Me lo ayuden las pantallas Por favor Génesis 1 2 Hablando del principio De la creación Y del orden Lo tenemos por ahí Y la tierra estaba Desordenada Vacía Ey Los elementos ahí estaban Diga conmigo Los elementos ahí estaban No, no lo oigo Los elementos ahí estaban Hoy le voy a decir De su bendición Los elementos ahí están Los elementos de su bendición Ahí están Es que no se han ido El talento que Dios Le dio La capacidad que usted tiene El historial que usted tiene Todo está ahí Pero y por qué no pasa nada Porque no hay obediencia Entonces donde no hay obediencia No hay bendición No hay abundancia No hay prosperidad No hay multiplicación Y fuimos y hemos ido Etapa por etapa Tu casa Tus hijos Tus finanzas Tus proyectos Tu tesis Tu lanzamiento Tu emprendedurismo Tiene que haber etapas Pero ahí dice la palabra Que los elementos estaban ahí Y dice Y la tierra estaba Desordenada y vacía Y las tinieblas estaban Sobre la faz del abismo Y el Espíritu de Dios Se movía Sobre la faz de las aguas Siga un versículo más Por favor El versículo 3 Y dijo Dios Aquí viene el primer palabra Sea la luz Quédese en ese versículo Y le voy a leer yo Juan 1 4 En él estaba la vida Y la vida era La luz de los hombres Tu primer paso Para vivir una vida Pura vida Es poner a Cristo En el centro De todos tus proyectos Hay personas Que al salir de casa Agarramos la Biblia La abrimos La dejamos en un salmo Y la dejamos encargada De la casa La Biblia no es mágica La Biblia Como un libro Del griego Biblión Conjunto de pequeños libros No tiene un poder Per se Lo que tiene poder Es la palabra de Dios Reflejado en la Biblia Pero para que eso Pueda tener poder Tiene que haber Una activación Y la activación Viene a través De la obediencia No a través De la lectura Sabe que en mi casa Nos ponían a leer Tres capítulos de la Biblia Toda la vida Y cantamos alabanzas Toda la vida Y dice Pero a mi me va mal Porque yo la puedo leer Pero si no la voy a obedecer Entonces no me funciona Vaya conmigo en la Biblia Busca un versículo más Busque Juan 10 10 El ladrón No viene sino para hurtar Y destruir Punto y coma Cambio de idea Yo he venido Para que tengan Que dice la palabra Vida Y que la tengan ¿A quién le alegra Esta palabra? Lo vamos a leer de nuevo Tal vez al final Me dice don Amel El ladrón no viene Sino para hurtar Matar y destruir Yo he venido Para que tengan vida Y para que la tengan Él Amén ¿Alguien quiere Esa abundancia de Dios El día de hoy? Activemoslo Los elementos Ahí están El camino Está trazado Él es la luz Él es el camino Él es la verdad Él es la vida Entonces que estoy haciendo Aislando mi vida Privando mi vida Negándome mi propia vida Lo que Dios tiene para mí Que es a su Hijo Cristo Ojo con el propósito Que todo aquel que en él cree Lo hemos dicho No se pierda Más comienza a gozar Desde ya La vida eterna Vea lo que dice la palabra En Juan 10 Y es El ladrón Nos viene Si no para Hurtar Matar Y destruir Tres cosas te pueden pasar Por falta de obediencia Sabe cuando los hijos crecen Pasamos a otra etapa Antes les decía Mis hijos Los quiero aquí A las 10 de la noche Papá Si a esa hora Abren jardín infantil Así se llama El chupadero Donde van A verlo Papá Si a esa hora Comienza lo bueno ¿Qué será lo bueno? No lo sé Pero lo voy a descubrir Con ellos Papá Me dicen Si ya estamos Grandes Ok Si yo sé Que ya está Grande Yo sé Que esa hora Comienza lo bueno Yo no tengo Un problema De horarios No me quita O me da El sueño Si tú vienes O no Pero lo que yo No quiero Es que te vaya mal ¿Sabe que sea Nuestro pastor general Usted lo recuerda Después de las 11 De la noche Nada bueno Sucede en la calle ¿Lo puedo repetir Conmigo? Después de las 11 De la noche Nada bueno Nada Dígame Que cristiano Necesita estar En la calle Después de las 11 De la noche Es que como que Tienen fuego En el Ah Ahí en el Cerebro Yo no sé Esta palabra Si es ofensiva No Si no me la sacan No importa A mí No mejor no Pero es que La abuelita decía Este muchachito Como que tiene fuego En el No se pueden Estar quietos Ni un segundo Relájese Claro Hoy lo digo Porque tengo 53 años Cuando era Más bicho A uno hasta Se le olvidaba Dormir Pero Dios dice Que el amigo El enemigo De tu prosperidad De tu bendición De tu abundancia De tus proyectos De tu emprendedurismo Tiene tres propósitos Contigo La palabra es clara Cuando lo declara Dice Hurtar Diga conmigo Hurtar Estaba Hace cuatro años Cuatro o tres años Hicimos un esfuerzo Por comprarle un carro A uno de los hijos Nosotros No es como que Ah si como no De aquí sale De aquí va Bonito Un carro Modesto Pero nuevo Y mira Aquí está tu carro Un buen estudiante No hay que andarlo Empujando Y hasta por terminar Su carrera Pasa nada Y de repente Me dijo No me dijo A mi ese carro No me gusta Eh hijo Si tu hubieses Sufrido Lo que nosotros Pasamos Si nos prestaban El carro Había que lavarlo Y limpiarlo Y te estamos dando No Yo no Y yo a mi ese carro No me gusta Bueno Pero si un buen amigo De la iglesia Ey pastor Que chivo Está el carro De su hijo Te lo vendo Le dije Solo faltan 999 mil Cuotas 60 pesos diarios Así le dije A los grandes estafadores 60 pesos diarios Va a pagar como 100 mil pesos Por un carro de 30 Pero bueno Se lo llevó Y que carro Que eres Ese quiero Hijo Ese carro No funcionó Ese quiero Pero hijo Mira Yo tenía planes Para ti Porque tu viajas Mucho Hacia el lado De Hilo Pango Y todo lo demás No puedes andar En cualquier carro La idea es que no tenga Que ir a traerte Nadie Y ir a Ahí está No Ese quiero Desde el día Que lo compró Lo ha andado Empujando Papi Me arruinó El carro Yo me acuerdo De aquellos dichos Sabios del abuelo Por maje Porque yo tenía Planes para ti Para saber Quien te dio Garabato Quien es el ladrón De tus sueños Quien te dijo Que no podías Quien te dijo Que eso no servía Quien te dijo Que esto es lo demás Y ahora se cumple La palabra que dice El ladrón no viene Sino para Hurta Tengo una pregunta Quien te está robando Tu bendición Enumémoslo No vemos para afuera Vemos para adentro Será nuestro orgullo Será nuestra arrogancia Será nuestra independencia Que te está robando Tu bendición Cuando los hijos De Dios Venimos al conocimiento De Dios Podemos entender Que lo que dice Juan 1 4 En el estaba la vida Y la vida Era la luz De los hombres Se cumple En cada uno De nosotros Cuando nosotros Nos acercamos Al Señor Podemos ver Que Juan 10 10 Se cumple Cuando dice El ladrón No viene Sino para hurtar Matar y destruir Yo he venido Para que tengan vida Esa es la etapa Número uno Que es Cristo Y la segunda Para que la tengan En Alguien dice Amén Esa palabra El día de hoy Vamos a activar La abundancia A través de la obediencia Finalmente Para poder tener Una buena vida Y vivir pura vida Necesito Desarrollar Mi talento Necesito Desarrollar Mi talento Usted no tiene idea De lo que aquí se descubre Solo vea Al ministerio De Boanerges De acá Que son especialistas En los dramas Y en las cosas Hacen cosas Un talento increíble Vea los hermanos De la banda Los hermanos De Lion Que nos acompañan Durante todo el día Han ganado Concursos internacionales Hay un talento Maravilloso Mira que hay ladrones Que ni se notan Un gran talento En el estornudo Le sacaron el 5 pedo Increíble Es talento salvadoreño Hermano Pero sabe Que sucedió Veniste a Cristo Le conociste Te gozaste Te enamoraste Super pro Dios te entregó Un talento Y lo fuiste a enterrar ¿Y por qué no lo ocupas? Ay es que me da miedo Y se me lo roban Es que la gente Viera como critica Y viera la gente Como Fuiste a enterrar Tu talento El talento Que Dios te dio Es para ser Multiplicado Para su honra Y gloria Pero no puedo obviar Que darle a él La honra Y la gloria Te traerá A ti Un gran beneficio El día De hoy Te pregunto ¿Qué has hecho Con el talento Que Dios te dio? Si eso es para él Déselo de corazón ¿Qué has hecho Con ese talento? ¿Quieres vivir pura vida? ¿Quieres tener buenas emociones? ¿Quieres tener bendición En tu casa? Número uno Obedece Que es sinónimo De respeto De prioridad Porque obedecer Activa Promueve Premia Número dos ¿Qué hace? Pasar tiempo Con Dios también Y ordenar mis pensamientos Y número tres ¿Qué hace? Desarrollar el talento Que tengo Esa parábola Maravillosa En la cual no nos queda Tiempo de entrar El día de hoy Nos recuerda Que lo que se entierra No se multiplica Ojo Lo que se siembra Se multiplica Yo tengo que dar Testimonio De tantas cosas buenas De lo que se ha sembrado En tantos años Que nos permiten Tener privilegios Que nosotros No merecemos Desde estar sentados En un desayuno De trabajo En un restaurante Aquí cerquita De la iglesia Y cuando nos levantamos Nos dicen Los señores de esa mesa Acaban de pagar su cuenta Regalos y privilegios Que llegan Que usted dice Wow ¿Y esto de donde salió? Y no son grandes cosas Esta mañana Yo he recibido Aguacates He recibido Mango He recibido Un puchito Así de crack No mentira Pues si Como es domingo Reggaetón Que bendición Pero el día Que descubrimos Ese talento Decidimos Ponerlo a trabajar ¿Y cómo va a descubrir Su talento? Por error Era el año De 1900 Ayer La iglesia Estaba en la colonia La Sultana Y el pastor general Grababa sus sermones Con una Tate player Una casetera Y no existen Así abajo del púlpito Y cuando terminaba Los cultos de la mañana Dejaba el cassette Para darle vuelta Por la tarde Algunos diáconos Se quedaban Haciendo limpieza Y yo agarraba El cassette Del pastor general La memoria USB Para los que no saben Que es eso Le retrocedí unos minutos Y le daba play Y me ponía en el púlpito Hacer Hacer Mímica De como Él predicaba Sin saber El privilegio Que el Señor Nos daría Con el paso Del tiempo Que es Predicar No es que sea Bueno o malo Pero le agradezco A Dios Que ese único Talento Que nos dio No lo enterramos Lo sembramos Y sabe Que ha pasado Con todo este Tiempo Que ha transcurrido Todos los días Del año Da fruto Para honra Y gloria De Dios De tal manera Que El Señor Nos ha ido Moviendo Despacio En espacio Para que su Gloria Sea conocida Y sus bendiciones Estén sobre nosotros Te pregunto El día de hoy No te gustaría Tener una vida Bendecida No te gustaría Tener una vida En abundancia No te gustaría Tener una vida Productiva Todo lo que Tienes que hacer Es obedecer El que tiene Dios para el que oiga Vamos a orar Gloria al Señor Padre gracias Por tu palabra Y por este evangelio De Juan capítulo 1 Versículo 4 Que nos recuerda Que en el estaba La vida Y la vida Era la luz De los hombres El día de hoy Señor hemos hablado Que para poder Disfrutar de la vida Que tú nos das En Cristo Debemos de obedecer Tu palabra Porque obedecer Santifica Obedecer Aparta Obedecer Posiciona Obedecer Actúa Obedecer Promueve Obedecer Premia Hemos aprendido El día de hoy Que debemos De ordenar Nuestra vida Y eso se va a lograr Pasando tiempo Con Dios Debemos Señor Pasar tiempo Contigo Para ordenar Para priorizar Para que guíes Nuestras decisiones Y respalde Nuestros proyectos Hemos aprendido Señor Que para tener Una vida Bendecida Tenemos que Poner a trabajar El talento Que nos has dado No importa En el área Que sea No importa Hace cuánto Tiempo fue Ponerlo a tu disposición Para que tu nombre Sea glorificado Amigos y hermanos Hay un texto En la Biblia Que dice Venid a mí Los que estáis Trabajados Y cargados O cargados Y trabajados Y yo os haré descansar Si el día de hoy Ha notado escasez Falta de oportunidades Frustración Enojo Ira Resentimiento Dele una oportunidad A Dios Acerquémonos Al trono de la gracia Confiadamente Y si nunca ha aceptado A Jesús En su corazón ¿Por qué no ora conmigo? Hoy No le hablo De un cambio de iglesia No le hablo De un cambio de religión Le hablo De establecer Una relación Para con Dios Por medio De nuestro Señor Jesucristo Usted me dirá Pastor yo voy A una iglesia O yo voy A una célula O pertenezco A una comunidad Pero ninguna De las tres cosas Que he mencionado Podrá hacer Lo que Cristo Puede hacer La Biblia dice Que Él es El camino La verdad Y es la vida Y que nadie Puede llegar Al Padre Si no es a través De Cristo Ahí donde usted está No se anima El día de hoy Joven No te animas El día de hoy Inténtalo No te claves Que la iglesia Que el evento No te claves No Inténtalo Pon a Cristo En el centro De tu vida Y te vas a dar Y te vas a dar cuenta Como todo Se va ordenando Solo Tus pensamientos Tus sentimientos Tus prioridades Tus proyectos Tus amigos Todo se ordena Solo Porque cuando Dios dice Sea la luz Como lo dijo En Génesis 1 Las cosas Caen en ese orden Especial Si nunca has orado Porque no oramos Tú y yo Decimos Señor Jesús Yo te recibo Hoy como mi único Y suficiente Salvador personal Yo creo Que eres Dios Que moriste En la cruz Por mis pecados Y resucitaste El tercer día Me arrepiento Señor Soy pecador Perdóname Salva mi alma Hoy Para cuando yo muera Puede estar En tu presencia Por siempre Señor Hoy te declaro Mi Señor Y mi Salvador En Cristo Jesús lo hemos pedido Y la iglesia dice Amén Denle un fortísimo Aplauso a nuestro Rey Póngase de pie Vamos a alabar Al seguir diciendo Ven Espíritu Ven Y lléname Señor Con tu presión Sanción Ven Espíritu Ven Y lléname Señor Con tu preciosa Sanción Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Y lléname Señor Con tu preciosa Sanción Purifícame Y lávame Renuévame Restáurame Señor Con tu poder Con tu poder Unifícame Y lávame Renuévame Restáurame Señor Te quiero conocer Voy a leer el texto Donde comencé Saben donde fue escrito Juan En lo que conocemos como Turquía Antes se llamaba Éfeso Cuando se piensa en Turquía Piensa en el Evangelio de Juan Y este Evangelio Y este Evangelio es tan lindo Porque nos habla de muchas características De Jesús Y su obra salvifica Y la primera afirmación Es fuerte En él estaba la vida ¿Por qué lo dice? Porque a lo largo de todo el Antiguo Testamento La gente buscaba la vida en la religión Buscaba la vida en la tradición Buscaba la vida en el sacrificio Buscaba la vida en la imposición Y la gente creía que porque lo hacía Estaba bien Pero nos damos cuenta ahora La afirmación tan fuerte Teológica que hace el Evangelio En él estaba la vida No en la tradición No en la iglesia No en la sabiduría Es tan importante Y se ve tan sencillo Pero es tan profundo Que no tiene una idea Si las cosas que estamos haciendo No nos acercan de Dios Obvio nos alejan de Dios Y como en él estaba la vida Y la vida era la luz de los hombres El que decide alejarse de Dios A través de Cristo Decide alejarse de la luz Oremos al Señor Para que nosotros Haya deseo de enmienda Que nos nazca Lo que me impongan Que me nazca Estamos en el penal el día martes Y le pregunté Eran como cuatrocientos y algo de jóvenes Que cuantos de los que estaban sentados ahí Los habían criado Con pantalón negro Camisa blanca Un moral y una biblia Y un montón de ellos dijeron Yo, yo, yo Le dije Se dan cuenta Que eso no funciona Porque miren Donde estamos hoy Es mi anhelo Que esta iglesia No cambie tu vida Es mi anhelo Que Dios cambie tu vida Y que el talento Que te ha dado Lo puedas multiplicar Y que cuando veas Advertencias de Dios En tu vida Las tomes Para no perderte Nada de lo que Dios Tiene para ti Oremos al Señor Padre Clamamos como iglesia Y como tu congregación Para que esta palabra tuya Amigos vuelvan a casa Amigos vuelvan a casa Si te ha dado ¡Suscríbete!